Vamos a esperar, vamos a esperar que el presidente Luis Abinader designe al frente del Ministerio de la Juventud a una persona honesta, una persona proba, una persona con capacidad gerencial, una persona que sintonice con ese segmento importante de la sociedad dominicana que es la juventud, porque este Ministerio ha pasado sin tornizón en esta gestión gubernamental, no se ha visto absolutamente ningún tipo de accionar importante de parte del Ministerio de la Juventud. Entonces, yo le tengo al presidente Luis Abinader una propuesta, una propuesta que sé que si la sopesa lo nombra, y si lo nombra no lo va a hacer quedar al mar. Ya en anteriores oportunidades no hemos referido a esto. Me refiero al licenciado Rafael Félix García. Rafael Félix García actualmente es el vicerector del Instituto Tecnológico Comunitario que está ahí en San Luis. Su director segundo a bordo, y en esa posición, reitero, como segundo a bordo, ha demostrado ser un gerente, ha demostrado ser un joven cercano a la gente, con alta sensibilidad social, con conocimiento sumamente cabales como para dirigir el Ministerio de la Juventud, con éxito, sociólogo de profesión, con maestría docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a pesar de su juventud, creo que sería el mejor candidato. Su familia tiene que perder, él tiene que perder, tiene que perder, porque pierde lo más valioso que tiene un ser humano. Su credibilidad, su imagen ante la opinión pública, él tiene esas cualidades. Entonces, si se designa al frente del Ministerio de la Juventud, sería un éxito del gobierno del presidente Luis Abinader, porque se podrían encauzar las políticas hacia este segmento importante de la población dominicana por buen camino. Por buen camino, ¿por qué? Porque su experiencia, a pesar de su juventud, en materia de manejo de los intereses, de qué quiere la juventud dominicana, se impondría. Y no, y no, estoy plenamente convencido de que no habría, no existiría en ese Ministerio de la Juventud, en lo que queda de esta gestión gubernamental, ningún tipo de escándalo. ¿Por qué? Proviene de una familia humilde de este país, humilde, pero prestigiosa. Una familia que le pesan a los hombres los ruedos de los pantalones y a las mujeres el ruedo de la falda. El joven Rafael Félix García es hijo del catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rafael Nino Félix, que tiene, como diría la canción, más de un millón de amigos. Un hombre que todo el mundo lo quiere, todo el mundo reconoce su dot, de buen ciudadano, de altamente calificado. Su madre, Elba García, también una mujer honesta, provo, y eso es lo que le han enseñado en la casa a Rafael Félix García. Valores, valores, valorar a la sociedad como tal, valorar a tus semejantes. Entonces eso es lo que necesita el gobierno del presidente Luis Abinader. Personas que le eleven la credibilidad al gobierno en posiciones como esta. Pienso que no debería escatimarse esfuerzo, el presidente Luis Abinader en las próximas horas debería firmar ese decreto. Firmar ese decreto y verán muy bien, estoy seguro que no me voy a equivocar, que el Ministerio de la Juventud será un antes de Rafael Félix García y un después, después que designen a este joven al frente del Ministerio de la Juventud. Vamos a esperar, ustedes verán como se podrían organizar actividades con los jóvenes, básicamente en el área de la capacitación, de la preparación, que es lo que necesita nuestra juventud para enfrentar la situación que se presenta en estos momentos de oportunidades de empleo para la juventud. Entonces estoy seguro que producto de su formación académica, Félix García podría emprender una serie de acciones sumamente interesantes para importantizar a este sentimiento poblacional que solo se busca en momentos de elecciones, en momentos del voto. Vamos a esperar que así sea.